El proceso de reforma que se le haría a la ley del sistema bancario duerme el sueño de los justos. Y es que aquí, solo cuando sale un boom, prestan atención al tema. Consultamos a las autoridades de la Comisión Nacional de Banques Seguros sobre la misma y nos aseguraron que todavía sigue un trámite para luego ser enviada al Ejecutivo. Bueno, hay un proceso que se está siguiendo y es, primero, una revisión, se hizo un diagnóstico de la normativa, su aplicación, los inconvenientes que tuvimos con la liquidación de octubre. Y en base a eso, pues, de ese diagnóstico se ha empezado a trabajar ya en la redacción de los artículos que van a ser susceptibles de mejora. Este trabajo ya concluyó. Ahora hay una revisión más a profundidad por otro equipo. Y luego que terminemos esa parte, pues, pasaríamos a la discusión con la IVA de los artículos que se quieren modificar. Luego de los acontecimientos del año anterior con Banco Continental, se habló mucho de blindar el sistema financiero. Pero hasta el sol de hoy, no hay nada concreto. El orden de prioridades que deben tener los entes que actúan en estos casos cuando la liquidación viene por cuestiones de delitos y más de lavado de activos. Entonces, es que ver las prioridades de las instituciones que deben actuar, eso debe quedar claro en la nueva ley. Debe también buscarse un mecanismo donde el liquidador de la institución no sea la comisión, sino otra institución. Por dos cosas. Uno, porque la comisión decreta la liquidación. Y el segundo es porque en el proceso de liquidación la comisión deja de seguir haciendo su función habitual. En tal sentido, expertos en economía recomiendan a dicha institución activar sus alarmas. Porque con el caso de los Panama Papers, casos peores pueden descubrirse en la banca nacional. Estos aspectos de reforma del sistema financiero parece que están tardando mucho. Yo ahí también quisiera señalar algo que no ha dejado de extrañar. Que la autoridad supervisora en Honduras, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, a raíz de las publicaciones de los denominados Panama Papers, en el sentido de que hay lugares que pueden estarse prestando para evasión de impuestos o otros actos ilícitos, ya debió haber abierto una investigación, porque se han dado nombres de empresas y de empresarios hondureños que deberían de ser investigados. Esto es algo que realmente llama la atención. Las operaciones atípicas en el sistema financiero nacional no es que ya no existen. No obstante, aún la Comisión Nacional de Banquiseguros no tiene la fuerza para poder detectarlos. Eso lo pedimos todos, pues, de que la comisión sea más enérgica en supervisar las operaciones atípicas. Pero también yo creo que el gobierno no debe de nombrar funcionarios que estén vinculados con los grupos bancarios. Igualmente, no debe, no debe, no de los funcionarios de la Comisión de Banca y Seguros no deben ir a trabajar a una institución financiera cuando dejen de elaborar en este intersuperviso. Con imágenes de Daniel Espinosa para HCH Noticias, Dennis Andino.